La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena a 15 años de cárcel por abuso sexual al cura Graci. Martín Insaurralde volvió a reclamar un debate y acusó al masismo de ponerle palos en la rueda al gobierno. A su turno Margarita Stolbizer calificó de inútil el voto a masa porque hizo una lista armada en un casting de televisión. El fiscal pidió procesar al maquinista del tren de Castelar por el delito de estrago culposo agravado por muertes y lesiones. Son siete los colegios de la ciudad de Buenos Aires tomados por sus alumnos en rechazo a los cambios curriculares de Macri. La fiscal del caso dijo que Mangieri quiso abusar de la muchacha y que la portería es el escenario del crimen. El hijo de Jorge, Julio López, dijo que hoy es un día más de lucha por la justicia al cumplirse siete años de la desaparición de su padre. Con tres goles de Messi y uno de Piqué, Barcelona derrotó 4 a 0 al Ajax de Holanda en la Liga de Campeones de Europa. Lanús recibe esta noche a la Universidad Católica de Chile por octavos de final de la Copa Sudamericana.